El 9 de septiembre del 2017, un caso que conmocionó no solamente en el lugar donde ocurrió que fue San Rafael, sino que repercutió en toda la provincia y además a nivel nacional. Estamos hablando de la muerte de Genaro Fortunato, este joven rugby sanrafalino que falleció luego de ser atropellado por quien en algún momento se dijo era su pareja, Julieta Silva. Pero que luego en el juicio esto no quedó confirmado, por lo menos desde la óptica del tribunal se descartó que existiese una relación de pareja permanente entre Genaro y Julieta Silva. Igual ayer le iba a decir, hubo un momento muy tenso en donde habló la mamá de Genaro Fortunato que hasta el momento, hasta ayer se había mantenido en silencio, había preferido no hablar, pidió la palabra y le habló exclusivamente a Julieta. Le dijo, necesito entender por qué. Pero tenemos un informe para comprender un poco todo este hecho que como decías, conmocionó a todo el país. Finalmente fue condenada a tres años y nueve meses de prisión a Julieta Silva, pero igual no irá a la cárcel. En la calle de Mona, San Rafael, en la calle de Mona, en el costado. ¿En Mona, el costado? ¿Qué le ha pasado? No, 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 no lo vi, no lo vi. No lo vi. No lo vi. Alta vez. Porque nunca lo vi. No lo vi. No lo vi. No podemos nosotros decir que esta relación de pareja no existió. Julieta Silva actúorosamente, sí. Pero ahora en estado de emoción violenta. La declaración de la imputada ha sido una puesta en escena. Lágrimas tras lágrimas. La preocupación era el resultado del proceso para la imputada. Y yo voy a agregar por mi cuenta la pérdida del trofeo que había obtenido. Genaro era su trofeo. Olvidémonos de, por un momento, de Julieta Silva y de Genaro Fortunato. No hay posibilidad de verlo. Entonces, alegremente, prisión perpetua, 14 años, emoción violenta. Y la prueba, eso sí, para sostener cosas que no son reales, como lo hace el Ministerio Público, son rápidos. Tengo todo el derecho de poder preguntar por qué, para poder entender qué pasó, qué tanto mal hizo Genaro. El tribunal, por unanimidad, falla. Primero, condenar a Julieta Silva Macaño a la pena de 3 años y 9 meses de prisión y 8 años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores. Con más accesorios legales y costas, por resultar autora responsable del delito de homicidio culposo agravado, artículos 5, 45 y 84 bis, primer párrafo del Código Penal, por el hecho ocurrido en San Rafael, provincia de Mendoza, el día 9 de septiembre del 2017, atribuido según requisitoria fiscal de citación a juicio de fojas 1.264 barra 1.286. Segundo, encontrándose detenida con prisión preventiva bajo la modalidad dispuesta en resolución de fojas 776 y vuelta, continúe en tal estado bajo idénticas exigencias. Disponer que los fundamentos de la presente sentencia sean leídos el quinto día hábil posterior a la fecha a las 20 horas, artículo 412 del Código Procesal Penal. Cúmplase, oficiese, comuníquese a quienes correspondan y oportunamente archívense los autos.